¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles el funcionamiento del transformador 509 Aquí tenemos el borde central Y aquí hay 6, y aquí hay 9 Igual por este lado, y aquí hay 6, y aquí hay 9 Entre 12 puntos debemos tener 3 Entre este punto y este tenemos 15 Y entre los dos extremos tenemos 18 Eso puede variar un poco debido al voltaje de entrada Normalmente si el voltaje de entrada está alto Va a dar un voltaje más alto Y si está bajito, va a dar un voltaje más bajito Empecemos a probar Tenemos aquí 6.9 Nuestro voltaje de entrada está bastante alto Está por encima de los 120 voltios Y aquí a aquí tenemos Tendríamos tener 9, tenemos 10 Por este lado también tenemos 6 Aquí tenemos también 9, que ahora son 10 Entre estos dos puntos hay 3 voltios Muy bien, ese sí está correcto Y entre este punto y este hay 3 voltios El otro voltaje que tenemos es 15 voltios aquí Entre estos dos y entre los extremos 18 que sube hasta 21 Eso es debido al voltaje de entrada que está un poco más alto Eso es normal, por eso muchas veces hay que usar reguladores Porque normalmente el voltaje de entrada puede estar o alto o bajo Y eso va a cambiar el comportamiento de nuestro transformador Hemos obviamente medido los diferentes voltajes Lo que no podemos medir aquí con el multímetro es la fase Como habíamos hablado en otro video, la fase de este lado del devanado Está a 180 grados de pasada con el que está de este lado de aquí Si tuviéramos un osciloscopio y lo vamos a hacer más adelante Podemos medir cómo es la fase de salida de cada una de las señales Y así podemos entender, por ejemplo, el funcionamiento del rectificador con TAP central Que lo iremos a hacer más adelante también Bueno, este es el principio del funcionamiento del transformador 509 Tenemos un voltaje de entrada de 110 voltios a este lado Aquí lo podemos llevar hasta acá Aquí hay 110 voltios, 120, puede ser más alto A ver, vamos a medirlo, a ver cuánto está Voltaje de entrada Está en 131 voltios, mire Voy a mostrar el voltaje de entrada Por eso es que nos da más alto los voltajes de salida del transformador Porque este está para una entrada de 120 voltios Muy bien, con este video hemos visto el funcionamiento de nuestro transformador 509 Muchísimas gracias y hasta luego